Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida que sin ti yo no valo Tienes ese silencio y esos ojos tan amados El hermano pequeño al que quiero extraño No te haría tan especial es con ti hablar Comunicarte de forma que te tiendan tantos Ese seno que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Necesito tanto y pensando Sinceramente te quiero así Tan como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tan como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi entero Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y es que es el momento Que tu amor no es el mismo Sin querer te espero Como espero a mi No te haría tan especial es con ti hablar Comunicarte de forma que te tiendan tantos Ese seno que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Necesito tanto No te haría tan especiales 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 O te haría tan especiales Gracias.